¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día caluroso? La pasión se neice para explicarnos este momento que atraviesa nuestro querido Boca Juniors. Le damos la bienvenida como cada martes al tipo que sabe, al tipo que la tiene clarinete, el que viene con la infoposta, el señor Pablo Pampa Aranda. Buenas tardes Pampa, querido, bienvenido, ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Bueno, ahí intentamos conectar con el Pampa. Mientras tanto, le damos lugar al vicepresidente de la Peña Boca Un Sentimiento y director de Vortex Bahía, que llegue a su casa, que se estacione, el señor Leo Giraudo. ¿Ya está? ¿Está cómodo? A ver, ¿estamos en condiciones de presentarlo? Leíto, querido. Acá estoy, acá estoy. ¿Se escucha? Te escuchamos, Bárbaro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchachos, bien, bien, a las corridas hubo cambio de, me van a ver que estoy haciendo como si fuese un, un móvil en vivo casi. Bueno. Acá estoy. A ver, es un recorrido, ¿por dónde vas? No, no, ya estoy llegando a casa, se cambia el horario, se cambió el horario el fin de semana, a las tres de la mañana, la diferencia horaria ahora es de cuatro horas en vez de cinco, con lo cual los partidos se hacen un poquito más viables a la hora de, a la hora de poder verlo, ¿no? Porque cuatro horas, bueno, ante el cinco es más complicado. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que opina Pablo Pampa Aranda, ahora sí, nuestro periodista especializado en el mundo Boca, para contarnos un poco todo lo que dejó estas últimas dos presentaciones de Boca Junior. Buenas tardes, Pampa querido, ¿cómo estás? ¿Qué hace la banda? ¿Cómo les va? Ahora sí. Banda. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Hablando de banda, prepárense para la épica de esta noche. No, ya veo, ya veo, mirá, dos expulsados a Mineiro en el túnel. Penal a los diez minutos del primer tiempo. En el calentamiento ya van a haber dos penales. Es tanto como se dice, Pampa. A estancias del bar, ¿eh? Sí, dice que cuando el río suena porque viene agua, ¿no? Sí, pero... O sea, hay gol de bar, ¿no? Gol de bar, gol de... Gol de bar y un penal, nada más. Ustedes saben con quién estamos hablando, entonces no debería sorprenderlo, muchachos. Para nada. Yo les diría, si vienen teniendo un buen día, les recomendaría evitar mirar el partido esta noche. Evítenlo. Nos va a dar bronca, ¿sí? Evítenlo. No, yo no los miro, así que... No, yo tampoco, yo no pierdo dos minutos. No, 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 en serio, no los miro. No me interesa. La verdad es que... Genera cierta impotencia a todo lo que está circulando en estas últimas horas, ¿no? Pero no... Si fuera del lado de Boca, estarían diciendo, ah, Boca, Boca, esto, pero ellos tienen todo permitido. La Conmebol Bostera estarían diciendo todo. Sí, lo loco es que no hay fotos de Domínguez con ninguna camiseta de Boca, con su familia, con camisetas de Boca, dentro de la bombonera. Yachos, el árbitro que va a dirigir esta noche estaba, estaba, estaba marcado para dirigir la final. Son demasiado evidentes. Mirá, no, no sabía. Sí, sabemos que va a ser Wilma Roldán, ¿no? Hiper localista. Sí. Sí, creo que... Sí, es el Roldanes, ¿no? Sí. Sí, sí, el mismo. Bueno, vamos a ver... La verdad es que... A ver, tendría que ocurrir una catástrofe para que ninguno de los dos equipos brasileros dispute la final. Y estamos hablando de catástrofe si Mineiro se le escapa este partido, del modo que sea. O sea, River necesita tres goles para empatar la serie y, por ser penales, cuatro para pasar a la final. Pero bueno, estando en el banco Napoleón Gallardo, cualquier situación épica podría llegar a suceder. Obvio. Si vamos a lo, a lo, a lo que debería ser normal, no debería pasar nada. Pero bueno, es fútbol, es fútbol y estamos hablando de... Sí, 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 sí. De gente peligrosa. Por eso, si fue... A ver, en lo estrictamente futbolístico, Mineiro es uno de los candidatos desde el inicio de la Copa, demostrándolo incluso en la Copa, ¿sí? Sí. Futbolísticamente es uno de los mejores equipos, mostró una diferencia increíble en el partido de ida, lo mismo que Botafogo. Y Botafogo a primero en el campeonato. Y le clavó cinco a... Sí, a Peñarol. A Peñarol. Bueno, esa serie, esa serie sí está cerrada, sería también... Eso sí sería más catatrófico todavía que Peñarol pudiera dar vuelta el resultado. Ahora, hoy voy a contar algo, y ya cerramos porque la verdad que acá nos interesa boca, pero voy a contar algo que viví esta mañana, andaba en el centro de Buenos Aires, ahí por el Obelico, en la zona esa, y vi mucha gente de Brasil, de Incias del Mineiro, sacándose fotos, obviamente con sus camisetas, digo, cuando nosotros los argentinos vamos a Brasil, tenemos que andar con un hermetismo, digo, acá, a ver, sería lo más normal, ¿no?, que esto fuera así, ¿no?, y cuando vamos nosotros para allá, también pudiéramos andar de la misma manera que ellos vienen y se manejan acá, pero bueno, acá... Tal cual. Sí, pero una vergüenza lo que les pasa. Quería hacer esa apreciación porque la verdad que, a ver, salvando la chicana esta que uno por ahí tiene, los hinchas argentinos en el último tiempo en Brasil la han pasado mal, ¿no? Sí, 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 no olvidemos, ahí hubieron imágenes donde muestran a como 5 o 6 brasileros golpeando a dos hinchas de River para sacarle la camiseta. A los de Peñarol le pasó lo mismo. Y no olvidemos a Boca en la final con el flu. Los de Peñarol todavía hay gente allá detenida. No, vergüenza. Los dirigentes de Peñarol ausentes, como en su momento pasó con los de Boca. Qué increíble. Bueno, Pampa, querido, ¿qué te pareció el partido de Boca frente a Gimnasia de Grima de la Plata por Copa Argentina? Ah, vos me hablás de... Ah, te quedaste... Es que en realidad no... Es mucho para lo que es el mundo Boca, pero está dentro de la semana... Sí, bueno, no, a ver, lo de Gimnasia fue un partido parejo, este, que después, bueno, Boca terminó en lo que sufrirlo por los penares, con los errores que ya se vienen repitiendo en Boca en el último tiempo, en un plantel, y el domingo ha quedado más que en evidencia, que es un plantel demasiado corto, que los refuerzos no están a la altura, o no han estado hasta el momento a la altura, y acá, más allá del cambio de técnico, sigue pasando lo mismo, la misma situación. Sí. Por suerte, Brey tuvo una noche consagratoria, ¿no? Sí, la verdad que Brey, más allá de, por ahí, ciertos cuestionamientos que pueda haber para con el chico, ha sido figura de la definición por penales, realmente, bueno, hoy por hoy, está por arriba de, en cuanto al rendimiento de, de, de chiquito Romero, que, que en estas últimas horas, ha tenido que emitir un nuevo pedido de disculpas, ya no sé cuántas, cuántas veces ha pedido disculpas, Romero, esto tiene que ver también con una cuestión de, de la justicia, que solicitó al futbolista esta, este pedido de disculpas. Sí, tremendo, la, no sé, cuántas veces debe haber pedido disculpas. Sí, ya creo que es la tercera, cuarta vez. La, qué increíble. Pero bueno, lo cierto es que, eh. Bueno, el otro día notaron con cierta indiferencia, ¿no? No sé si ustedes lo percibieron también de la misma manera. Sí, sí, la verdad que sí, al que no, a Paul cada pelota que tocaba, lo siluaron todo. Sí, pero después Paul terminó yéndose aplaudido, ¿no? Sí, más o menos. Boca, sí. Entendió que, eh, Paul con un poquito, eh, terminó siendo más importante que, que Belmonte, que, que Miramonte. Sí, sí, obvio, es que lo vamos, son jugadores que vamos a extrañar. Eh, en el mismo caso de Medina, Medina se está, para mí, para mi gusto se está portando muy mal, pero se va a extrañar, los jugadores son jugadores que no los reemplazás fácil. No, no, es que, es que Boca no, no ha podido reemplazar a encontrar tanto en la etapa de, de Martínez. Con Varela empezó, ¿no? Me parece. ¿Cómo? Con Varela, dice. Sí, desde Varela, que no. Sí. No traes cuadro. Y bueno, con Varela, le pasó con Varela, eh, después cuando regresó X, medio como que Boca se había acomodado, y con la salida de X Fernández, otra vez, la mitad de la cancha, se fue, se ha ido desarmado, y bueno, hoy, hoy por hoy, yo creo que el gran, primero objetivo de, de Gago es encontrar ese equilibrio en la mitad de la cancha, ¿no? Ahora con la ausencia de, de, de senor lesionado, el otro día, realmente, el medio campo fue, fue muy, fue creo que de lo más flojo, ¿no? Más allá que hubo rendimientos bajos en todas las líneas, pero en la mitad de la cancha se notó. Sí, con gimnasia pasó lo mismo. Sí. Sí, sí, con gimnasia igual, con gimnasia no, no, no agarra la mitad de cancha. Es que no hay un conductor tampoco, muchacho, y vos mirás al costado, y hoy a Gago le pasa lo mismo que, que le sucedía a Martínez, que miraba al costado y no tenía, no tenía soluciones, cuanto a las variantes. No es casualidad que Paul Fernández pasó de, de no ser tenido en cuenta o a, a nuevamente volver a jugar. Sí, la verdad es que hay, hay algunas cosas que preocupan, pero en el, en el mientras tanto, donde hay que continuar jugando mientras la pelota rueda, es un alivio para todos haber podido sortear la, la llave y continuar con vida en Copa Argentina, ahora Boca, ahora Boca va a tener un escollo realmente duro y difícil, porque me parece que vamos a estar jugando contra el equipo que mejor juega al fútbol, pero lejos, o sea, Vélez hoy está dos escalones por por arriba de cualquier equipo futbolísticamente. Los goles, no sé si tiene posibilidad de verlos jugar a Vélez. En estos últimos partidos bajó el rendimiento, de hecho, viene de dos empates, aún así sigue siendo el puntero. Anoche Huracán dejó pasar una, una linda oportunidad también. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Boca es que Vélez siga ganando en el campeonato, ¿no? Porque si se cae en el campeonato, le genera también un competidor directo en la Copa Argentina. Sí, sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, Vélez va a ir a jugar ese partido, está todavía el dilema de cuándo se jugará ese partido, Boca no lo quiere jugar en fecha FIFA. Vélez, sí. Vélez insiste en jugarlo en fecha FIFA, así que va a definir seguramente la Copa Argentina. Voy a contar algo con respecto a ese partido, si bien trascendió la posibilidad de, esto lo cuento acá, ustedes, los oyentes de Votri, de que sea Córdoba o Mendoza, esto tiene que ver con que también la organización presiona porque la idea es que ese partido se juegue en Santiago del Estero. Y bueno, viene al mejor postor, ¿no? El que más la ponga es el que se va a llevar ese partido. Pampa, ¿se habla algo de que Boca Gimnasia? Poderá ir sin público, por lo que pasó. Perdón, que me ahogué. Sí, sí. ¿Estás bien? La emoción. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Pampa? Pero... Tranquilo, tranquilo. Toma un poco de agua. Sí, tranquilo, aprovecha a tomar agua, mientras tanto lo saludamos. Leo, ¿vos cómo viste Boca Gimnasia? Se me escucha ahí porque cambié de auriculares. Te escuchamos bárbaro. Bien, bien. O sea, me gustó mucho más el partido que jugamos el fin de semana, por supuesto, pero... ¿De verdad, Leo, te gustó más el partido con Riestra? Porque tiramos más centro. Generamos más situaciones, ¿no? 60 centros tiramos. Sí, desde ese punto de vista. Y pasa que también el rival... Desde ese punto, no desde el equilibrio del equipo. Claro. El rival fue otro. Igual, de todas maneras, Riestra jugó y jugó de igual igual a Boca, ¿eh? O sea, chicó. Sí, sí. Y un momento se metió. Segundo tiempo atacó una vez sola. Sí. En el minuto 50. Que casi lo perdemos. Sí, terminó siendo figura el arquero. Pero bueno, a ver, yo creo que hay cosas en estos tres partidos que que Gago está al frente del equipo con situaciones distintas. Se ve otra... Se empieza a ver. El tema es que Gago llegó en un momento en el cual no ha tenido ese tiempo, tranquilidad para armar. Obviamente, además, ha agarrado un equipo ya armado, un plantel armado. De hecho, voy a contar algo. A partir de hoy, ayer estuvieron libre, hoy regresaron a los entrenamientos y, por decisión de Gago, a partir de hoy, los jugadores, todo el plantel debe estar presente en el predio sin excepción, siete y media de la mañana. Que habitualmente estaban llegando, había otro horario, así que siete y media, pesaje para todo el mundo y después el habitual entrenamiento. Esto tiene que ver con cuestiones de disciplina y tratar de cambiar un poco también desde ese punto de vista. Bueno... Tienes días, ¿no? Tienes días más o menos a veces. ¿Cómo? Sí a poco. Digo que en los diez días fue un poco de a poco. Ahora, Leo, se te escucha como muy lejos, como si estuvieras muy alejado del micrófono. ¿Ahora? Ahora mejor, pero salió de cámara. Así que, mientras Leo ajusta a Pampa, querido, ya cerramos el capítulo Copa Argentina y nos venimos directamente a lo que ocurrió este último fin de semana, donde Boca mereció ganar, sí, eso está clarísimo, pero un poco esto que destacabas, ¿no? Boca no supo encontrar los medios o quizás no tuvo los recursos para asegurarse que los tres puntos se queden en la boca. Sí, sí, a ver, yo creo que en el merecimiento Boca había, Boca mereció ganarlo del partido claramente, lo decía antes de ustedes, las situaciones hasta lo bombardeó de todos los sectores posibles, pero bueno, se encontró con un arquero iluminado y no pudo romper esa línea que armó, que por momento eran Tais, defendiendo el tipo de riestras, ¿no? sí, sí, aparte algo que llama poderosa increíblemente la atención y no tiene que ver con llorar, no tiene nada que ver con nada, está lejísimo, pero la cantidad de agarrones que le hicieron a Cavani, que Cavani se los marcaba continuamente al referee, ¿eso alguien lo revisa? ¿eso alguien lo mira? eso no se cobra porque no se cobra nunca o a instancias del VAR no se cobra porque llama la atención que uno bueno, uno y uno, uno sí, uno no, pero la cantidad... Es la misma historia de siempre, Lucas, la doble vara para dependiendo qué situación o con qué equipo se mira y otras no, bueno, yo realmente soy bastante ¿cómo puedo decir la palabra? Con respecto al uso de la tecnología, ¿no? Sí, bastante crítico. Sí, soy crítico desde el sentido que no hay un sentido común. Sí, sí, lo mismo que hablábamos la semana pasada con respecto a las manos. pero pero bueno, o sea, anoche anoche miraba, no sé si vieron el partido de Huracán y la mano que no le cobran a Huracán anoche fue un escándalo, o sea, y bueno, se equivocan para todos de la misma manera, ¿no? Sí, no sé si es para todos o de la misma manera porque por lo menos en cuanto a Boca refiere van muchas seguidas ya. Claro, que fueron diferentes manos y que entonces una interpretación, la otra, yo me quedo con la de que no se puede, o sea, ningún gol puede ser la pelota impulsada con la mano y en el partido que River le gana Atlético de Tucumán que hasta ese momento venía segundo o tercero y lo agarraba bien parado, venía ganando Atlético de Tucumán en el partido, se lo empatan uno a uno, el dos a uno de River es un puñetazo de Borja a la pelota y fueron al bar a revisar y lo que revisaron en el bar fue cuántos centímetros había pasado, ¿no? la pelota sobre la línea de gol y no el tema de la mano, por eso digo, no sé si se equivocan parejo, porque si se equivocan parejo quizás se escucharía menos críticas porque bueno, sí, está bien, hoy le tocó a aquel antes de ayer, generalmente manos alevosas, sí, porque está bien esta que estás contando, pero no son muchas las que hay por fin de semana. Sí, 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 a ver, desde que se ha implementado el bar esto ha sido así, ¿no? Ahora, perdón, se me fue, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Se me había ido, disculpas, no, no sé si lo hablaron o no, pero digo, se podría haber cobrado tranquilamente algún penal a Cavani, ¿no? De los que hubo... Ah, bueno, porque el otro día fue también fue escandaloso. Porque eso, muchachos, o sea... Y hay algo, Pampa, que yo no alcanzo a entender o no alcanzo a leer por quiénes estarían perjudicando Boca si en realidad, o sea, no entiendo desde qué otro lugar, entiendo que tiene que ser con la oposición de Boca, no se me puede entender por qué... Yo creo que Boca se tiene que empezar a... Bueno, de hecho, el otro, el domingo, Leo Boca, Chicho Serna, habló con nosotros en el show de Boca y mostró... te escuché, te escuché. Bueno, porque ya no es la primera vez, el tema es que no hacemos nada con hacer el reclamo de los medios, después no nos ponemos firmes donde hay que ponerse firmes. Está bien, pero entonces hay que hacer formalmente una denuncia, no sé, como llevar las pruebas y decir, mire muchachos, ¿esto qué está pasando? Con varias ya que le vienen cobrando a Boca a favor y en contra. La verdad es que eso es... Bueno, de hecho, habló Figal, ¿no? De eso, lo mandaron a Figal a hablar. Sí, porque, bueno, era cuestión de marcar un poco la situación que se estaba viviendo últimamente con el tema arbitral. A propósito, cuestiones que tienen que ver con Boca, también, y que también rosa lo que ha sucedido en Rosario, la justicia, en realidad el Ministerio de Seguridad ante una resolución le ha prohibido el ingreso a los estadios por dos años a al menos dos barras que quedaron involucrados en lo que sucedió en Rosario. Acá hay otra cuestión, igual yo no lo justifico lo que sucedió en Rosario, pero siempre es la severidad para cuando viene del lado de Boca. Sí, igual, igual, que no, nadie quiere que pase lo que pasó porque es una vergüenza, pero es como que parecía que estaba todo medio armado, no sé, como que la policía dejó que llegue la barra de Boca a ese lugar a tirarse butacas y después la policía empezó a actuar, se metió en Riquelme. Fue raro. Fue rarísimo. La verdad es realísimo. Y ahora, bueno, hoy a la mañana todos nos desayunamos con el que están allá Andorago Moreno. Día de Paz, uno. De acá, muchachos, a fin de año esto va a ser así. Sí. Y pensar que quedan para las elecciones cuánto tiempo. Si esto es así, si el clima es así, imaginate cuando se acerque la época de elecciones. No es lástima. Sí, que lo único que ha perjudicado es Boca, ¿no? Acá. O sea, evidentemente hay gente que se dice que es hincha, pero en realidad persigue otros intereses, ¿no? Bueno, ya lo saben. Sí, sin dudas. ¿Cómo sigue el calendario Boca, Pampa? No, esta semana será una semana esperemos, tranquila, sin ninguna situación extrafutolística, semana completa de trabajo para Gabo y empezar a planificar el partido del domingo 19 horas en la Fortaleza Granate ante Lanús y después la semana que viene entre semana miércoles precisamente ante Godoy Cruz en la Bombonera nuevamente. Pampa, perdón, no sé si ¿sabés la lesión del EMA? Sí, sí, es una es un esguince bastante complejo que lo saca lo saca de competencia por lo que queda del año. Wow. Increíble. porque es una lo tengo acá tiene comprometidos los ligamentos externos del tobillo izquierdo y una lesión parcial da sindomicis tibio peronea anterior inferior o sea el tobillo destruido. Casi quebrado. Y ahí si ustedes si van a las redes sociales del doctor Batista hoy publicó un video realmente es fortísima la imagen cuando Batista te ha acostumbrado a subir esas imágenes la cual muestra las distintas versiones de los esguices de tobillo y cómo cambia el color por eso cuando uno se esguinza el tobillo al otro día está violeta les invito a que vayan a las redes sociales porque es tremendo el video y explica la diferencia de esguince alto y un esguince bajo de tobillo en el donde está esta parte situación que compromete la parte ligamentaria Bueno vamos a ir a chumiar a ver qué fue lo que dejó Batista entonces recordamos próximo partido desde Boca el domingo a las diecinueve en la Omonera Pampa querido nos reencontramos el próximo martes te parece dale abrazo grande buena semana y nos vemos pronto abrazo buena semana Pampa querido